¡Suscríbete al canal! Bueno, me gustaría que me des una evaluación, ha sido como bastante acalorado este Congreso, no sé si los otros habrán sido con la misma magnitud, pero esta vez era como que toda la tensión estaba puesta en lo que iba a pasar ese día. Sí, en realidad en el Congreso del Justicialismo siempre hay algunas connotaciones, pero ni más ni menos que otros momentos, sí había mucha expectativa en relación de que es un primer Congreso después de la derrota del justicialismo. Que no son Congresos muy habituales en los cuales el peronismo salga derrotado en una elección, por eso había una suerte de expectativa que iba a pasar en función de los distintos sectores que se fueron manifestando de alguna manera antes del Congreso. El Congreso fue normal, siempre el justicialismo no es un lugar de señoritas, siempre hay compañeros que manifiestan sus ideas alzando la voz. No, 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 no fue, afuera sí hubo algún problemita de algunos compañeros que quisieron entrar sin la debida acreditación y eso es lo que generó un clima. Después había obviamente la expectativa de qué pasaba con la Cámpora, qué pasaba con nuestro gobernador, que representa un sector importante del justicialismo, pero dentro de los carriles normales no hubo problema. ¿Qué cuestiones te parecieron más importantes? Porque también Agustín Rossi estuvo como muy acalorado, digamos, defendiendo el liderazgo de Cristina Kirchner. Sí, no hubo posiciones relativamente, fue tranquilo en el sentido, Agustín Rossi planteó en su momento, habían tres puntos que discutir en el orden del día del Congreso. El primer punto era ratificar las elecciones, porque bueno, que es para el 8 de mayo, eso se debe realizar porque si no vamos a ser intervenidos, el partido si no cumple con esa cuestión va a ser intervenido por la justicia federal. Se ratificó el punto 1 que era efectivamente las elecciones para el 8 de mayo y había que modificar la carta orgánica porque la carta orgánica dice que se elige por mayoría de afiliados en elección directa. La propuesta era cambiar la carta orgánica y decir que por esta o la próxima vez se pueda elegir bien directamente, digamos, por los congresales nacionales, se elija las autoridades. No prosperó porque Agustín Rossi hizo un llamado a una... que justamente esta manera directa de elegir a las autoridades del partido era un avance en su momento que había logrado el justicialismo en la época del doctor Cafiero, así que no podíamos volver hasta... y bueno, fue escuchado por los congresales, los congresales estuvimos de acuerdo. Usted tiene una idea que son aproximadamente... había 700 congresales de 900, que es el número final de los congresales nacionales del partido. Después, el otro punto que se tocó... o sea, eso se rechazó. Quedó la carta orgánica como está, se ratificó las elecciones para el 8 de mayo... ¿Y qué se elige el 8 de mayo? El Consejo Nacional del Partido, que son 75 cargos, es un ente y una mesa ejecutiva, que es la importante, de 28 cargos. Bueno, la voluntad política que se manifestó en ese Congreso es de lograr, de alguna manera, una lista de unidad. El 8 de abril se presentan los candidatos, es el último plazo para presentación de candidatos. Y la idea es que con el compañero Gioia, que es el exgobernador de San Juan y actual diputado nacional, encabece la lista del Consejo. Y bueno, tenemos todo este tiempo para discutir y para conformar una lista donde estén integrados todos los sectores. Y el último punto fue la conformación de la Junta Electoral, que va a fiscalizar todo el proceso electivo, digamos. Ajá, o sea que de esta elección van a participar todos los afiliados. Todos los afiliados, cada uno debe presentar su lista, tiene que presentar avales de 8 provincias al menos, etcétera, etcétera, 8 distritos. Pero por eso la voluntad y lo que se manifestó y lo que uno puede hablar con los compañeros, y sobre todo, bueno, la posición del gobernador Urtubey, que es presidente del PJ Salta, y una figura importante sin duda en este armado a nivel nacional, hay un consenso importante para que haya una lista de unidad, porque está difícil ir a una interna en estos momentos, después de una derrota electoral, donde también hasta cuestiones tales como financiar una elección es complicada, una elección nacional, o sea, hay una voluntad de generar una lista de unidad, pero bueno, está abierto a que los compañeros que no estén de acuerdo con esto puedan presentar la lista, no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Qué tan lejos está de esa lista de unidad? Porque obviamente ahí se habrán expresado muchas de las cuestiones que podrían llevar o no a que José Luis Gioja encabece esa lista. Hay un consenso importante, y creo que, digamos, el diputado Gioja está claramente convocando a todos los sectores, hay un consenso de parte de todos los sectores para con él, salvo que, bueno, algún sector que creo yo, no creo la verdad que se pueda llegar a dar, yo creo que va a haber lista de unidad, porque uno tantea con los compañeros de distintas provincias, charla, uno tiene amigos y va charlando, y no hay ganas de ir a una elección. Queremos empezar a trabajar, a reconstruir el partido para generar una conducción que nos contenga a la mayoría de los peronistas, porque aparte ahí en el Congreso se llamó también a participar a los congresales de las provincias como Córdoba, como San Luis, se festejó la llegada de los compañeros de la Pampa que no estaban participando, es decir, se hace una amplia convocatoria, se pretende que el justicialismo esté lo más fuerte posible a efecto de ordenar el partido, políticamente empezar a trabajar de cara a lo que viene, que es el 2017, y obviamente es una opción política importante para el 2019. Bueno, y también se hablaba de que estaban todos convocados, que estaba de la Sota, obviamente tenía su lugar, que Massa también, pero que no para que presidan, eso también lo dejaron en claro. No, claro, la convocatoria política, ya no hay una formal, pero la convocatoria política que es lo importante es a todos los sectores del justicialismo, a todos aquellos distritos que hemos ido en distintos sectores políticos, confluyamos todos en la nueva conducción del partido de ahora en más. También esto tiene que ver hasta con la reunión que hubo, por ejemplo, ayer de las tres CGT, que parece confluir en una CGT unificada. Bueno, todo eso tiene que ver también con todo el proceso que está viviendo del partido justicialista, de cara a lo que se viene indudablemente, porque actualmente el justicialismo está careciendo de la condición de tener un conductor pleno que pueda sentarse a discutir posiciones políticas con relación al gobierno del presidente Macri. ¿Va a ser, creen, han evaluado, digamos, dentro de todo este contexto, que esas mismas divisiones quizás son las que les ha costado la presidencia a nivel nacional? Obviamente, no hay duda de ello. Hubo algún tipo de discursos que tuvieron que ver con algún pase de facturas, pero la mayoría, la voluntad estuvo en, miremos para adelante, convoquemos a todos los peronistas que quieran volver, los necesitamos a todos adentro de nuevo del partido, y esa es la idea que primó en los discursos de los distintos compañeros congresales de todo el país. Bueno, ahora ya va a quedar definir hasta el 8 de abril, entonces... 8 de abril, lista de presentación de candidatos, y el 8 de mayo, la elección. Si el 8 de abril hay una sola lista, el 8 de mayo se proclama la lista unidad, digamos, sin elecciones. Sin elecciones, o sea, ahí ya no se iría al proceso de elección. Sí, efectivamente. Bueno, perfecto, entonces, para que todos los afiliados del partido lo sepan. ¿Y quiénes tienen posibilidad de afiliarse y poder participar? Hasta el 4 de abril, no, perdón, 4 de marzo, creo que hay posibilidades de afiliación. Estamos todos, acá en Salta, estamos trabajando en un proceso de afiliación a los compañeros que quieran afiliar, sobre todo los jóvenes que por ahí tienen afinidades con el justicialismo, pero no están afiliados, así que nosotros hemos salido por la ciudad, y yo conozco de compañeros de la provincia, sobre todo los legisladores, intendentes, que están trabajando en sus distritos, a efecto de invitar a los jóvenes, sobre todo a los compañeros que quieran afiliarse al justicialismo para poder participar de las elecciones que se vienen. Perfecto, entonces...